Que podría querer un hombre oscuro Sino un abrazo que nunca se agotase Delfines en el agua, un bosque de abedules Y una colina para ver las auroras o reales Que podría querer un hombre oscuro Sin un barco, sin rumbo en océanos tibios Los planos de la isla del tesoro Y la casa que da la playa de los días perdidos Que podría querer un hombre oscuro Que podría querer un hombre oscuro Sino un mundo diminuto Tres verdades Unas migas de pan para los pájaros Y un vino que refleja sueños y ciudades Que podría querer un hombre oscuro 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 Que podría haber un hombre oscuro Que podría ser un hombre oscuro ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Sé que estás ahí, sé que estás ahí 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video